Este lugar ha sido testigo de risas, lágrimas, logros, picnic y miles de historias más. Así es, estoy hablando de las Islas de CEU. En los espacios públicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se fomenta la vida recreativa tanto de los estudiantes como de los visitantes. Y uno de los lugares más destacados de la máxima casa de estudios son las Islas de Ciudad Universitaria. Son ideales para realizar actividades recreativas, educativas y hasta mítines políticos. Este lugar, diseñado por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, fue concebido como parte del Plan Maestro para la construcción de Ciudad Universitaria a mediados del siglo XX. Conocido como el Campus Central o Gran Plaza, su diseño inicial estaba destinado a ser un espacio que fomentara la convivencia y el encuentro de la comunidad estudiantil. Las Islas de CEU debe su nombre a los cuatro montículos que la caracterizan. Aquí se han llevado a cabo conciertos, talleres recreativos, proyecciones de películas y, claro, aquí se hacen los tradicionales picnics. Y no es todo lo que puedes encontrar en Ciudad Universitaria, pues uno de sus sitios emblemáticos también es el espacio escultórico. La idea de crear este espacio surgió en 1977 por el escultor Federico Silva, quien tenía el propósito de integrar las artes plásticas y el movimiento escultórico geométrico de México en un entorno natural. El proyecto fue inaugurado el 23 de abril de 1979. Ubicado en la zona del Centro Cultural Universitario, el corazón de este espacio se encuentra en una superficie de terreno natural. El conjunto se divide en dos secciones, una plataforma de desplante y varias figuras geométricas como lo son las serpientes del pedregal y ocho conejos, corona del pedregal y la variante de la llable de Kepler, por mencionar algunas. Así que no puedes dejar de pasar la oportunidad y de disfrutar y explorar todo lo que las islas y el espacio escultórico tienen para ti en Ciudad Universitaria.